Hoy estamos aquí para lanzar un maratón que se va a realizar en Villa María el 17 de noviembre. Ya vamos a dar bien todas las especificaciones. Se va a alargar del anfiteatro, va a ser media maratón de Ciudad de Villa María. Van a ser 21 kilómetros y 5 kilómetros. Está todo el recorrido, cómo van a ser las inscripciones, la parte de acto médico, la premación. Va a ser para tanto masculino como femenino, distintas categorías. Va a haber premiación para todo, va a haber puesto y de atracción. Bueno, estamos pensando en un espectáculo artístico cuando termine el evento. En realidad Villa María está preparada para recibir a todos los corredores. Creemos que es una muy buena oportunidad para que se conozca a Villa María, para mover toda lo que es la parte hotelera, gastronómica. Así que bueno, estamos ansiosos de que llegue ese día y vamos a poner con todo el equipo de trabajo del ente y desarrollo productivo para que se pueda hacer de la mejor manera posible de desarrollar, para que tengan la mejor carrera, para que se pueda repetir año tras año. Sí, le comento que está apuntado a un evento internacional, nacional e internacional. La idea nuestra como organización y con la marca Jajacana, que como bien lo dijo, es la marca que viste a la selección de atletismo en nuestro país. Él nos pedió, las premisas eran de un circuito rápido, un circuito que sea veloz, que los atletas vengan a buscar bajar su marca. Entonces bueno, le hicimos mucho énfasis en el circuito, que bueno, está en las imágenes, está en los 21 y en los 5. Ser un circuito que sea muy plano, muy rápido, que es lo que quiere reflejar la marca Jajacana. Y bueno, si se puede llegar a bajar una marca acá, significa que se van a descolgar muchísimos corredores en futuras carreras. Ese es un poco lo que se trabajó muchísimo con el circuito. Un circuito que es muy lindo, es muy atractivo para la ciudad, pero a su vez es un circuito rápido. Tiene una altimetría casi plana, unos leves desniveles, pero bueno, cumple las expectativas que Jajacana quería. Después, bueno, son las dos distancias que van a ser, 21 kilómetros y 5 kilómetros. Bueno, estar trabajando hoy con Jajacana para nosotros es realmente importante. Es la marca que hoy, bueno, como ya lo dije, refleja a los atletas de nuestro país. Sí, no hay tan abiertas, a partir de mañana van a estar a habilitar las inscripciones. La inscripción se paga el 50% a través del sistema y el 50% se paga el día de la carrera cuando se retira el kit. Bueno, están todas las categorías, va a haber premiación en efectivo en la general de 21. Va a haber medallas de finisher para todos los participantes que completen la carrera, la prueba. Bueno, y está abierto a todo público, gente que puede venir con los hijos a hacer el recorrido de los más cortos, ¿no? Bueno, y se van a descolgar atletas. Con la marca queremos traer el top 10 de atletas, tanto hombres como mujeres, a nivel país, que eso sería impresionante poder completarlo. Ya hay muchos que hemos hablado, no hay problema. Bueno, la idea es traer el top 10 de las dos. Bueno, no hay problema, pero... 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 Gracias por ver el video.